Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos un día más a Minecraft Pro de Tranquis. Estamos de vuelta justamente en el sitio donde encontramos este Pawnes de Esqueletos, que va a ser una maravilla porque por fin vamos a poder tener un buen arco. Aparte con la zona de granja de pesca, pues seguramente consigamos unos cuantos arcos que podamos ir mezclando hasta tener uno bastante interesante. ¿Quién sabe? Quizá incluso con Mending, porque es un encantamiento difícil de pescar, pero muy sencillo encontrar un arco con Mending de repente sin esperarte ni tan siquiera, con lo cual pues seguramente lo encontremos dentro de poco. He dado un par de vueltas por aquí y no he visto diamantes en superficie, con lo cual pues no sería un mal momento para irnos porque básicamente me he quedado ya sin madera y no podemos hacer antorchas y no me veo un carajo. Más que nada es que los focos a mí me dan en toda la cara y cuando te dan en toda la cara pues dejas de ver. Así que pues ya estaríamos. Mira, tenemos unas cuantas antorchas más, cierto. Mira, pues podemos explorar un poquito más toda esta ruta. Voy a dejar esto iluminado por si volvemos más adelante, que no nos aparezca un creeper nos siga por las sombras y termine reventando el spawner o algo así, que sea bastante desastroso. Pero bueno, en fin. ¿Qué quiero hacer para el siguiente? Pues he estado, me he visto tentado a empezar este capítulo dejándolo en la granja de pesca AFK durante 15, 20 minutos, una hora incluso o algo así, para ver qué conseguíamos. Pero prefiero volver desde esta zona del spawner que encontramos, llegar a casa de nuevo y día luego estudiar a ver qué hacemos con toda la historia. Para el siguiente sí que esperaremos en la granja de pesca AFK para conseguir un poquito tanto de experiencia como esto para afuera, como algo de, no lo voy a decir ahora, verdad que no, experiencia y bueno, sí, algunas cañas, algún arco y estaría interesante venir a hacer la trampa de experiencias de esqueletos. Si bien es cierto que me gustaría mucho trabajar en el tema aldeanos, también trabajar un poco en el tema este de mejorar la casa, en fin, todo ese tipo de historias. Obsidiana no lo tenemos y voy a haceros caso. Habéis dicho, Rapela, ¿por qué no te paras un momentito? Eficiencia 4 y 4. Bueno, vamos a hacer con el de, los dos tienen interrumpibilidad un poquito lo mismo, pero hacer un Ender Chest nos daría bastante, bastante paz y sobre todo pues ese hueco extra de almacenamiento que nos puede venir genial. Con lo cual vamos a picar un poquito de obsidiana, nos hacemos el Ender Chest, quizá tengamos que ir a por una, alguna blaze rota a la fortaleza del End, pero sería un buen objetivo para este capítulo, aunque puede parecer una tontería tener ese Ender Chest que desde luego pues nos puede ahorrar un follón curioso. La obsidiana la hemos recogido, ahora la hemos recogido, está por ahí en el limbo. Importante poner agua porque de repente ya no es que caigas todos los bloques a un charco de lava, sino que caigan los bloques y se quemen y no moraría. La verdad que nada, ¿está cayendo agua de ahí arriba? No, ha sido una salpicadura, ¿verdad? Bueno, pues con 8 nos bastaría. Tampoco quiero estar mucho rato porque aún con eficiencia 4 se tarda la vida en llevarte obsidiana y tampoco quiero aburriros demasiado, pero bueno, al menos un Ender Chest lo sucede a tener dos, uno para casa y otro para llevar en plan mochila por ahí. Sería lo más útil, desde luego. Con lo cual, pues 16 bloquecitos. Mira, ahí tenemos ya lava. Estaría genial llevarse y tener una buena cantidad. Bueno, pues para luego no ir escasos, ¿no? No tener solamente uno, romperlo o quedarnos sin y vernos en un problema y quedarnos con ítems dentro. Siempre uno en casa es más que recomendable llevarlo. Vamos a ver, 16. Ahí tenemos para hacer dos Ender Chest. Estupendo. El agua nos la llevamos más que nada por si se lía la madeja viniendo por aquí, que puede pasar de todo. Y podemos ir volviendo a casa tranquilamente. Por aquí no era. Ok. Encontraré la vuelta a casa. Pues lo veo difícil porque yo y mi memoria, mi memoria y yo no somos muy buenos amigos. Así que vamos a ver. Creo que era por aquí, si no recuerdo mal. Voy a poner Grandesita para no gastar la piedra cocinada, que es lo que vamos a utilizar luego para decorar la zona de hogar que ya va haciendo falta. Ella me apetece un montón, pero es que claro, vas por objetivos y al final pues queda para lo último, para lo último. Mira, por aquí sigue un pelín. Pues mira, vamos a gastar mantorchas. De todas formas, como vamos subiendo, tampoco es mala cosa. Aunque es cierto que, por ejemplo, el hierro nos queda. Bueno, podemos recoger un pelín más, aunque no es muy bien que hacer con él porque tenemos una barbaridad. Y en cuanto tengamos aldeanos y tal, la granja de hierro esta de drops sencillos va a caer seguro. Mira, la pala vamos a utilizarla para acabar un poquito por aquí. Me gusta tener el cubo de agua cerca por si acaso. Vale, vamos a dejarlo ahí mejor puesto. Vamos a perforar todo esto. Yo que sé si suena la flauta, si aparece algo interesante o cualquier cosa. Vete tú a saber. Bueno, pues nada interesante. Un poquito más de hierro. Venga, hasta completar este stack de bloques de hierro. De bloques de hierro, no. De menas de hierro. Pues podemos seguir llevándonos un poquito. Con cuidado de no caer a la lava, por favor. Sería interesante eso. Y vamos a ir volviendo a casa. Si bien es cierto, como os digo, que no tengo ni idea de hacia dónde está eso. Vamos a ver. No lo recuerdo. Lo malo es que, claro, grabé el otro capítulo hace muchísimo tiempo y desde que grabé hasta hoy, pues han pasado unos días en los que a mí se me ha borrado todo. Mira, por aquí tiene pinta de que fuese. ¿Va a ser por ahí? Yo creo que sí. Tiene pinta, ¿verdad? Por aquí hemos pasado ya antes. Maldita sea. Caímos de algún lugar elevado. ¿De dónde? Oigo arañas. Por aquí no fue. Por allí tampoco. Vamos a comer un poco, por Dios. Va, ahí estaba. Era la mina esta que utilizamos para hacer un poquito de street mining. Que diamantes como tal no conseguimos. Tampoco es una cosa que realmente nos haga falta. Quiero decir, podemos pasar sin ello durante un tiempo, pero bueno, sería interesante no dejarlo muy atrás. Volvemos para casa por aquí. Vamos a ir corriendo todo lo rápido que se pueda. Vamos a ver. Spameamos ahí un poquito el espacio. Salta. Salte usted. Y enseguida llegamos a casa y empezamos a trabajar un poco con este tema que os estaba comentando. Vámonos. Vámonos. Tenemos Blaze Rods. Yo creo que sí, pero no estoy muy seguro. Me suena, pero tampoco quiero yo decirlo con mucha ligereza. Este pedazo. La verdad que los ascensores de Soul Sand son la maravilla. Más que nada porque ni siquiera te ahogas mientras vas subiendo. Como están llenos de oxígeno. Bueno, venga, cargue usted. Va un poquito lagado. Siempre le pasa, la verdad. Pero bueno, en fin. Tampoco hay que hacerse sangre con eso. Estos huecos. Se dientes antes los cerrando. Pero bueno, en fin. Será poco a poco. Porque como os digo, tampoco hay prisa. Y tenemos la puerta abierta. Es raro porque tenemos una pressure plate y no sé qué ha pasado. Pero aquí se te vuela un bicharraco de estos y ya te ríes poco. Bien. Vamos a poner el hierro a cocinar. Perfecto. El resto no hace falta. La andesita se venía, si no recuerdo mal, por aquí, por aquí o por allí. Eso es. Tenemos un montón de bloques. La verdad que para decorar nos va a venir muy, muy, muy bien. Y aquí tenemos la piedra cocinada, si no recuerdo mal, en uno de estos. No sé en cuál sería. No tenemos uno como tal. Pues mira, va a venir aquí abajo, ya que tenemos un montón. Perfecto. Tenemos además ahí un poquito de redstone. La redstone, si no recuerdo mal, la estamos guardando como por aquí abajo. Si no recuerdo yo mal, ¿verdad? Mira, sí. Cuatro. Bueno, estupendo. Ahora habría que matar unos cuantos endermans. Para eso podemos ir al desierto con una barca. Cosa que es bastante sencilla. Y no sería un mal objetivo para este capítulo, que es un poquito un impasse entre lo que estamos haciendo y lo que quiero hacer más adelante. Yo diría, aquí está. Bueno, pues ya de redstone vamos bastante bien. Tenemos un par de armaduras de diamante, lo cual desde luego no está nada mal. Lo que nos quedamos es sin diamantes como tal. Bueno, tampoco es una cosa muy necesaria que me preocupe excesivamente, pero deberíamos ir viendo qué hacemos. Power 4 incluso. Bueno, está bien porque algo pescaremos, seguramente algo goloso, pero no estaría nada mal encontrar algunos diamantes más y podernos hacer, aunque sea la armadura. Tampoco es una cosa muy necesaria por ahora, cierto, pero mira, pues hace gracia y viene bien. La name tag la podemos dejar ahí, ya tenemos 9. La verdad que tampoco está mal, pero en principio pues tampoco es una cosa muy necesaria. Me voy a llevar quizá la caña de pescar, tanto esta como esta con irrompibilidad, la podemos mezclar en una porque si no va a durar un suspiro y así para pescar pues tenemos más oportunidad de que nos salga algo interesante. Si no es que va a durar pues poco y nada. El disco lo guardamos, por supuesto, haremos un tocadiscos en cuanto haya un diamante, pero sin diamantes no hay tocadiscos que valga ni nada en absoluto. Aquí venía todo el carbón, que luego se da por carbón. Tenemos una barbaridad. Perfecto. El white carpet. Bueno, me da un poquito lo mismo, la verdad, y no tenemos madera para una barca, aunque seguramente tendremos alguna barca aquí arriba, cierto? Bueno, pues ahí está. El escudo tampoco es una mala cosa llevárselo porque podemos vernos en un follón. Perfecto. Y un poquito de madera por si acaso nos da por craftearnos ahí en cualquier parte los ender chest y ya estaríamos. Es de noche, lo cual de luego pues no es muy divertido, pero es lo ideal si vamos a por endermans. No es que da un poquito igual realmente cuando vais a buscarlos. Sabéis que por el día no se queman, por ejemplo, pero bueno, quizá haya un poquito más de posibilidades de que hagan spawn siendo justo de noche ahora. En cuanto al resto de granjas que tenemos por ahí, pues lo que quiero hacer lo siguiente sería eso, quedarme pescando, conseguir experiencia, conseguir algún arco un poco más majo que el que tenemos. Será por pollos, madre mía. Perfecto. Y es verdad que tenemos un montón de plumas y que podemos conseguir algo, bueno, pues suficiente flint para hacer flechas, pero con la granja de esqueletos que vamos a hacer, desde luego nos quitamos de problemas. Este señor, oiga señor, no me interesa nada su rollo. Vamos a apartarnos. Vamos a ir a cazar unos cuantos endermans. Ahí he visto uno. Bueno, pues mira, estupendo. Señor enderman. Teníamos alguna, yo creo que no había ninguna, ninguna enderpearl, ¿verdad? Las antorchas, espérate, fuera de la mano. Vale, este está ahí, mongolillo perdido. Bien, pues ya está. La verdad que es muy sencillo. Y con looting y tal deberían caer alguna. Con dos tenemos suficientes. Dos, mira, estupendo. Pues ha ido muy, muy rápido. Luego ya lo tenemos hecho. Vámonos para casa de nuevo. Ese mongolillo habría que matarlo. Desde luego que sí. Vamos a ver. Lo podemos matar sin que reviente. Ay, no, 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 no. Dios. Me está lagueando un montón. Maldita 1.13 y maldito yo. Ay, bueno, pues arreglemos esto. Laguea un huevo. Estoy muy acostumbrado a la 1.12 con Optifine. Y esta, es que mirad cuántos FPS tenemos, por Dios. 65, 70, meh. Pero reales como tal tampoco son. No diría yo que estamos moviéndonos a esos 60 o 70 FPS ni de coña. De todas formas siguen siendo pocos. Para lo que estamos cargando, lo que hay en el mundo y poca cosa más, me parece bastante ridículo el asunto. Pero bueno, en fin, es lo que hay. Tampoco pasa nada. Bueno, vamos a empezar con esto. Un par de ellas. Vamos a poner esto así, esto así, esto aquí y esto por allí. Y ya tenemos esos dos Ender Chests que son maravillosos y que nos van a ayudar un montón en esta aventura nuestra. ¿Dónde lo colocamos? Pues aquí mismo. Podría andar. El otro se viene en la mano con nosotros. Por supuesto, en todo momento va a ser lo mejor. Y la comida, la comida, la comida, la comida vendría por aquí arriba. ¿Verdad que sí? Sí, ahí estaba. Bueno, pues un montón más de comida. Las Blaze Rots las vamos a dejar aquí debajo. Como un material así un poquito más valioso. No quiero tampoco malograrlo. Y tenemos ahí Ender Pearls que las habréis visto seguro. Pero yo no las vi. Así que mala suerte. En fin, tampoco pasa nada. No es un problema muy, muy serio. Bueno, vamos a dejar aquí esto correcto. Vamos a dormir y podemos ir trabajando un poquito en abrir esta zona de aquí, lo cual me gustaría bastante. Aunque me gustaría igualmente hacer el tema de la cascada por la parte de arriba de casa. Y tampoco sería una mala cosa, la verdad. Porque puede ser interesante. Puede ser además algo bastante costoso de hacer. Y quizá, pues si nos lo planteamos cuanto antes, pues oye, eso que nos ganamos. ¿Qué tenemos ahí arriba? Dos esqueletos un poco apardalados que no saben muy bien cómo salir de allí. Deberíamos trabajar muy bien para hacer esta zona. Esa cascada, de hecho, habría que cortarla porque el agua, como veis, ha tomado un poquito de volumen por ahí y no es la historia. Pero bueno, lo suyo sería, primero, acabar con todo esto. Dejar una zona bastante abierta donde poner luego una serie de cristaleras ya se nos va a buguear todo el agua. En fin, esto es algo común, normal y que tampoco debería escandalizar a nadie. Pero podríamos hacer como una especie de cortinita y una zona de paso por ahí. Y quizá incluso darle una forma un poco más curva a toda esta fachada en lugar de ser una recta tan, tan, tan plana, ¿no? Que no es algo que vaya, va a quedar demasiado bien. Desde luego que no. Cristal tenemos por aquí. Tinte, seguramente tengamos tinte negro en esta zona de aquí. Vamos a verlo. En drops. No, habría que ir a por calamares. Bueno, pues habremos de ir a por calamares. ¿Qué remedio? Claro que sí. Tenemos que ir. No hay otra. Y esto, pues lo suyo sería cortar el agua por allí arriba y dejarla caer de nuevo. Eso sí, mientras hacemos esta zona bien aislada o incluso hacemos crecer un poquito por allí arriba. El tema es que las cascadas sean lo más simétricas posible. Sin obsesionarnos mucho con la simetría porque tampoco es una cosa realmente importante. Pero quizá dejar a caer un cubito de agua lo malo es que va a caer sobre estos animalitos. Va a ser un follón. ¿Animalicos? Sí, no es muy buena cosa. No es muy buena idea. Looting 2. Bueno, vamos a ir viendo qué podemos hacer. Sobre todo cerramos en la primera zona y luego según como quede aquello ya vemos cómo hacemos el agua por la siguiente parte. Mira, hay algunos calamares. Veo un par de ellos. Bueno, pues de milagro. No pasa nada tampoco. Venga, vamos a por estos calamares. Con un poquito de tinta nos daría para bastante. Oiga, son duros. Venga, ¿cuánto hemos recogido? 6. Bueno, no está nada mal. Con 6 hacemos 8 por 6. 48 cristalitos. De ahí luego haremos 16 de cada 6 paneles. O sea que tenemos una buena cantidad aunque podemos ir a buscar alguno extra. De lo que sí, que tampoco es una cosa que cueste demasiado. Mira, ahí tenemos unos cuantos más. Cuatro más. Bueno, pues por lo menos para ir tirando durante un tiempo tenemos aquí calamares de sobra. Por cierto, no sé si habéis visto el UHC que grabó el Rich hace muy poquito que salió justo antes de Navidades pero enseñó un truco que se le había ocurrido a él para respirar bajo el agua que me encantó. Vamos a probarlo enseguida para que le echéis un ojo. Y es con el maldito cubo de agua. Antes sabéis que podíamos poner antorchas porque se regeneraba. Ostras, ¿dónde vas? Madre mía, Phelps, ¿dónde vas? Navegando. Pues antes podías poner una antorcha y el aire se regeneraba del tirón. Ahora no es tan sencillo. El tema de la antorcha no funciona. Sí que podemos poner una puerta, por ejemplo. Y la puerta sí que marcha. Eso sí que sirve. Pero spameando este botón era muy curioso cómo podía respirar. Que era con... Nos hicieron hacer esto muy seguido. Como veis, monta un montón de ruido. No sé si es bastante molesto pero veis cómo se regenera el aire. Era un buen truco. Y desde luego cuando empezamos la serie yo no lo conocía. Por eso tuvimos tantos problemas en los barcos que casi morimos unas cuantas veces. Pero es un buen truco. Siempre el Rich ahí dándole una vuelta y averiguando alguna cosa extra más. Bien, vamos a ver. ¿Cómo cerraríamos esto? Ya os digo que no lo tengo del todo claro. De serio lo suyo hacer esta zona simétrica respecto a la otra. Aunque lo malo es dónde va a caer. Va a caer sobre estos bichos. Y si no tenemos preparada la zona baja cuando caiga se nos va a deformar completamente la corriente que es justamente lo que ha pasado aquí. Han crecido una serie de pequeños desniveles que desde luego no es lo que buscaba. Vamos a romper todo esto también para darle el tamaño final que nos gustaría tener. Esto cerramos, cerramos y cerramos. Y esto es lo que os digo. Esta deformación la podemos llegar a evitar. Está más o menos escalonado en series de A1 con lo cual no está nada mal la fiesta por ahora. Lo que quizá deberíamos regular es un poquito este área de aquí. Pero claro, hay que ir al interior a ver exactamente cómo podíamos solucionar eso para que tenga una simetría más o menos elegante. Vamos a quitar toda esta fachada a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué sale de ahí detrás. Bueno, esta zona está bien. Es aquí donde empezamos a tener el problema porque esto va a ir salteando así. Uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Y terminaría justamente ahí. Lo cual desde luego no me satisface demasiado. Es que me gustaría mucho que hubiese un pasito para cruzar. Pero claro, habría que quitar estos cofres de aquí. Tampoco están tan llenos quizá como para no hacerlo, ¿verdad? Sería una buena opción intentar quitarlo de en medio. Ya está. Vamos a meter en el Ender Chest cosas útiles. Ese no, por cierto. Si metemos ese ya la hemos liado. Vamos a meter, por ejemplo, un poquito de comida. Vamos a meter algo de madera. Podemos meter el escudo, el cubo de agua. Cosas útiles que nos puedan salvar la vida en un momento dado o que nos puedan servir en esta zona o en cualquier otra. Herramientas. Es cierto que aquí habrá algún hacha aunque están todas hechas unos zorros. La verdad que sí, tenemos esta otra. Bueno, mira, con esta nos vale. Vamos a recoger todo esto. Lo comemos de cofre y vamos a hacer esta zona como realmente nos gustaría verla. Todo esto vamos a dejarlo aquí un poquito así en cajón desastre y para el siguiente capítulo sí que ordenaré todos los cofres y lo dejaré bien seteado porque ahora es que es un auténtico caos. Esto es un... Cosa porque sí en todas partes y da bastante grima, la verdad. Bien, de cobblestone. Perfecto, la cobblestone vamos a dejarla aquí. Tampoco tenemos tanta. O sea, quiero decir, en un par de cofres dobles va a caber todo así que no es un problema muy muy serio. Perfecto, aquí vamos a poner las herramientas y las miedecicas que no sabemos dónde poner. Correcto. Y este va a volar también, por supuesto, que va a caer un montón más de cobel, pero bueno, casi casi va a entrar toda. Por cierto, las vines, creo que no llegamos a la jungla, no tenemos vines, que era lo que quería para decorar bien las paredes y no hacer solamente un tipo de roca. Que era lo suyo, variar un poquito el esquema y que no fuese todo tan plano o tan repetitivo. Pero creo que vines no llegamos a recoger ninguna, ¿cierto? Nope. Nope. Y nope. Estaría genial, la verdad. Esas vines nos podrían dar un montón de vida. Vamos a romper todo esto de aquí para afuera. Va a entrar agua dentro, va a ser un poquito lío, pero bueno, tenemos una cierta movilidad dentro del agua, con lo cual no es muy problemático. Vamos a ver, el escaloncito que monta me gustaría que fuese lo más simétrico posible. Vamos a romper esto de aquí para afuera, vale, rompamos, rompamos, fuera esto y el asunto es este. Uno sí, uno no, uno sí, uno no. Bien, pues más o menos está bien, ¿verdad? Sí, veo la escalerita bien montada. Ahora habría que subir hacia la parte alta, cortarle el agua, bajar del todo. Por cierto, esto habría que romperlo donde cae el agua para que no se desvíe y haga una corriente doble. Esto debería desaparecer también, correcto, esto debería desaparecer si lo hacemos desde fuera el agua infinitamente más rápido y así vamos preparando un poco esto. Esto sí no es un desastre que no vamos a alcanzar a solucionar nunca. Esto podría ir fuera, esto también, aunque sea para verlo un poquito más claro, aunque solamente sea por eso, vamos a romper todo esto y dejamos ahí una zona bien vistosa. Vale. Bueno, si dejamos toda esta zona bien plana, vamos al derecho a recoger un poquito de piedra cocinada de aquí abajo. Vamos a recoger un estaca, aunque sea, vamos a seguir el mismo esquema por esta parte baja. Vamos a romper esto de aquí para afuera, para afuera, correcto, esto deberemos romperlo igualmente. Ahí va. Aunque mucho tampoco molesta, me da un poquito lo mismo. Pero sí que estaría genial seguirle el juego a esto de aquí, que sería poner un bloquecito por aquí, correcto, y quizá por romper ese último para que el agua pueda deslizarse. Y ya a partir de esta zona se hace malabares, se hace algunas historias para irse acoplando, pues no me parece tan importante. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Bien, ahora sí que estamos listos. Vamos a ir lo primero a recoger un poquito de comida porque la hemos dejado toda en el ender chest y quiero no morir si es posible aquí en casa. Sería bastante triste, bastante ridículo. Por cierto, el casco y las boticas. No tenemos botas. Tenemos para ponerle feather falling a una de ellas, pero claro, ya veremos cuándo. Vamos a hacer unas botas aunque sean, unas boticas, que es algo muy, muy barato. Perfecto y nos las ponemos. Venga, vamos para arriba. Tenemos el cubo. No, está en el ender chest. Cubo para arriba. Venga. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Que aquí es más fácil matarse de lo que parece. Lo bonito realmente sería hacer esto realmente simétrico con la otra zona. Que aquí esté el agua un poco más loca, pues me da un poco igual. La verdad, no me importa tanto porque lo que importa es que abajo recupere esa forma. Lo que sí que habrá que hacer es poner esto totalmente simétrico para que quede bien bonito. No quiero, por una parte quiero dejarlo como me gustaría y por otra parte no quiero terraformar tanto que pierda esto el toque, el carácter original que tenía. Sí que es importante pues eso, recoger este agua. Vamos a llevárnosla. Vale. Y hay que esperar a que desaparezca toda la corriente porque si la pones ya va a guardar el seteo inicial y se va a quedar hecho un mierdote. O sea, que hay que esperarse bien a que todo esto desaparezca. Tenemos ahí los cultivos. Mucho por hacer en el mapa. Estamos en el capítulo 22. La verdad que tampoco ha pasado tanto. 22 capítulos son 11 horas y estamos yo creo que más o menos bien. Seguramente podemos haber hecho más. Sí, pero podemos haber hecho menos. Tampoco es cuestión de tener una granja en 11 horas. Quiero decir, tenemos casa, hemos conseguido diamantes, ciertos encantamientos, un par de spawners, tenemos algunas granjas de comida, o sea, necesidades básicas ya cubiertas y ya es cuestión de ir mejorando lo que hay, mejorando lo presente. Ese agua le va a costar un pelín desaparecer, a ver si se termina marchando. ¿Qué altura estamos? 160 o algo así, 145. Bueno, pues aún queda un rato. ¿Qué tal? ¿Cómo va ese agua? Se tiene que ir por completo. Aunque parezca que ha desaparecido, tiene que desaparecer todo el caudal ese. Todo eso debería estar completamente seco para asegurarnos de no liarla. De hecho, a ver, nos podemos asomar un pelín para ver si podemos comprobar dónde está exactamente la corriente ahora. ¿Hola? ¿Puede ser que tengamos algún cubo extra? No, ahora se está secando. Bien, perfecto. Bueno, en principio deberíamos poderla soltar ya y no habría ningún tipo de bug. O sea, quiero decir, si la tiramos ya, va a caer con toda la naturalidad y va a seguir el esquema sin esos resaltos que se forman a veces que luego ya son, bueno, pues imposibles de solucionar. Ojo, cuidado al bajar con el agua. Como te descuides, caes tú más rápido que el agua y te quedas sin piernas. Así que vamos a ir bajando con cierto cuidaico poco a poco. ¿Vale? Está llegando ya abajo. No ha llegado abajo ya, es lo que os digo. Si te dejas caer alegremente, adiós piernas y tampoco es la cosa. Vamos a ir bajando. Tic, 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 ya ha llegado abajo. Creo que sí, ya la veo extenderse. Bien, pues ya podemos salirnos del caudal y tirarnos hacia acá. Bien, deberíamos haber conseguido por una parte esta zona perfectamente limpia, ok, con un cierre justamente alineado con la entrada nuestro pequeño puentecito y aquí haremos pues una entrada un poco más decorada que es la cosa. Vamos a romper todo esto de aquí, correcto, todo esto puede desaparecer porque ya no tiene contacto con el agua en ningún punto, con lo cual, bueno, pues básicamente nos sobra por completo, correcto, y esta zona es la que ha quedado quizá pues que podemos haber solucionado un poquito mejor, podemos haber eliminado una línea extra, ¿verdad? Bueno, no me disgusta así tampoco, ¿eh? No, no me parece una mala, una mala historia. Bien, todo esto lo cerramos por aquí, limpio, correcto, y deberíamos también quitar esto de aquí, vamos a aprovechar ya que estamos de perdidos al río, nos elevamos todo y le ponemos en otro lugar donde no haya que moverlo a los 10 minutos, ¿esto tiene Siltouch? Sí, pues por afuera, ok, muy bien, ya tenemos esta pequeña forma que tiene que llegar hasta allí, bien, lo suyo sería cierta aquí distancia con este punto, tenemos un, dos, tres, cuatro, aquí tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco, lo suyo sería seguirle el dibujo, aunque nos quede una fachada un poco más rara, yo creo que sí, vamos a ver, vamos a seleccionar primero unos poquitos bloques de piedra, tenemos la piedra rota, tenemos la piedra normal, bueno, pues de piedra normal, por ejemplo, el carbón lo podemos distribuir por aquí o ponerlo en alimentadores para los cofres, pero da un poco lo mismo, vamos a poner esto por aquí, vale, y la mesa de crafteo, pues aquí seguro que dura un tiempo más, porque ahí donde lo hemos puesto iba a durar un suspiro y enseguida se verá el carajo, el yunque lo ponemos también, el horno, mira, incluso puede venir por aquí y el yunque, ¿dónde está el yunque? ¿se fue el yunque a tomar por saco? ¿se lo llevó el agua? No lo sé, tampoco importa mucho, estaba hecho unos zorros, quizás se rompió, no me di cuenta, no, allí, allí bajo lo veo, venga, a ver, señor ninja, un segundo, vamos a darle la 13-14 por aquí detrás, mirad, que encantado de todo, ¿en qué nivel está la dificultad actualmente? vamos a verlo exactamente, dificultad, la tenemos, 2-18, bueno, día 52, no está muy alta todavía, vale, perfecto, vamos a poner entonces el yunque allí, no es que importe demasiado, da un poco igual, quiero decir, nos da un poco lo mismo ese yunque que otro, hacer otro, tenemos hierro más que de sobra, pero me da rabia que se pierda, bien, el carbón vuelve hacia aquí, hacia la zona interior de todos estos, vale, perfecto, vamos a hacer entonces unos cuantos bloques de estos y los convertimos en escaléricas, ok, 40, suficiente para ir empezando el tema, bien, bueno, pues vendríamos por aquí, correcto, el siguiente debería venir aquí, si seguimos el mismo esquema, debería venir exactamente así, aunque tengamos que mover ese cofre un poquito de sitio también, pero es que me encantaría tener un pasito por ahí para cruzar, vale, vamos a poner este que cierre, es el lateral, este así, este así, y este asa, muy bien, vale, esta es la cosa, más o menos aproximadamente, este quizá incluso podemos colocar hacia allí, si llevamos un poquito de cuidado, perfecto, y este siguiente, pues debería venir, si no me estoy yo confundiendo, hacia allí, vale, o sea que estos dos cofres ya tienen que ir al carajo, o bien hacer, sí, sería lo suyo, mandarlos al carajo y hacer una zona de paso para aquella parte, espérate, es nada la tecla, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sí, quizá este sobraría, pero desde luego estos cofres se tienen que ir también, ahora que me gustaría hacer, pues en principio tendríamos que romper también todo esto, todo esto se podría tomar viento fresco, la verdad que sí, pero necesitaremos las vines para poder hacerlo exactamente como queremos, con lo cual un viajecito a la jungla tampoco estaría mal iniciar en este capítulo, sin encantarnos mucho, porque como os digo, me gustaría bastante ir a por, bueno, pues la granja de pesca, darle un poquito de fiesta a eso, me gustan mucho los cristales negros, la verdad, creo que son bastante discretos dentro de lo que cabe, bien, vamos a ver qué podemos ir haciendo por esta parte de aquí, alguna columna extra, pues creo que no, creo que en principio no, ahora os gustaría colocarlos por aquí arriba, y ir cerrando toda esta zona, que como veis, más o menos se sigue en el perfil sin tener un grosor muy excesivo, tras luego que no, y el cristal negro, pues no es el más, el que más luz deja pasar, pero sabéis que los cristales de color blanco son para mi gusto excesivamente llamativos, se ven mucho los reflejos, son de un blanco muy contrastado y la verdad que no me gustan demasiado, con lo cual prefiero poner estos antes que los otros, bueno, aquí tenemos un buen cierre para la casa, podemos ir empezando, quizás el otro lateral, pues lo puedo hacer fuera de cámara, por ejemplo, para no mataros de aburrimiento, porque es una cosa que luego, ágil, ágil, no es, es una cosa bastante tediosa de ir haciendo, esto quizás lo hacemos desde aquí, lo podemos ir más o menos concretando, verdad, algo así, bien, sobre todo nos evitamos, cerrando esto, que empiecen a llenarse la casa de creepers, por ejemplo, que de repente lleguen por ahí o lo que sea, y el tema este de ver a través de la cascada, pues puede ser algo bastante interesante, hombre, con shaders, pues mil veces mejor, pero sin shaders también está bien la cosa, no es una cosa, bueno, podía funcionar, ¿no? Más o menos algo así, es cierto que me gustaría limpiar un poquito la zona exterior también, para encajarla con esto, por lo que no vamos a irlo viendo, estaríamos por aquí, incluso podemos cerrar con una escalerita, la verdad que sí, aunque el techo no es excesivamente alto, creo que deberíamos excavar un nivel más, y ya cerrar con escalera el siguiente en lugar de este para tampoco amontonarlo todo, quiero decir, el mundo es solo nuestro y tener problemas de espacio cuando vives tú solo sería un poco ridículo, con lo cual, pues vamos a intentar evitar ese tipo de tonterías, este vendría para acá, vendría justamente en el bloque, que no está, pero podemos unirlo allí, unirlo aquí, unirlo por allá, bien, y este para acá y para allá, vale, estupendo, este sería el diseño aproximadamente, lo que sí podemos ir haciendo igualmente, y no quiero romper el corral demasiado pronto, ni nada, pero podemos perforar todo esto de aquí, cuidado porque es por la noche y nos podemos ver en un jaleo curioso, sería plantear este hacia acá, bien, justo donde no era, pero vale, me parece correcto, quiero decir, no es la primera vez que fallamos en eso, este vendría aquí, este vendría por aquí, y ahora hay que romper el otro cofre, esto es lo que os digo, que no quiero tampoco que se nos haga demasiado largo, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, vale, uno, dos, tres, es profundo, cuatro, cinco, claro, justamente hasta allí, donde estaba el otro, y seis, cierto, estamos en la misma línea, exactamente, estamos en la misma línea, bien, pues por aquí sería la cosa, más o menos, cerremos por este punto, por este otro, por este otro, y esa pressure plate se marcha para poder cerrar exactamente por este también, igualmente deberíamos romper esto y esto para cerrar aquel por allí, vale, y digamos que todo lo que hay fuera de este punto nos sobraría, habría que limpiar un poquito el área para tener un hueco decente, que podemos hacer con estos animalicos, no quiero dejarlos libres, porque aunque los hacemos, se van a marchar más antes que después, podemos incluso ponerle, ya, eh, eh, tira para allá, tira para allá, oye, venga, espérate un segundo, vamos a ver, vayas, 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 vayas de estas, vale, vamos a cerrar esto antes de que se nos marchen, caballo, no me hagas que te pegue un golpecito, vale, allí y allí, ojo el burro trepador, no sabe ni nada el burro ese, está resabiado el maldito, pero bueno, la cosa sería hacer esto, pues exactamente igual, siguiendo la misma dinámica, por allí, por aquí también, ahí está, y podemos ir cerrando esto, más o menos de una forma, medio que tal, estos cofres desaparecen, como os digo, bueno, es un error de planteamiento inicial, pero no será el último, ni es el primero, así que, en fin, tampoco desesperéis demasiado con eso, más cristalico, pues ahí tenemos un montón, cerramos esto, y ya planteamos al menos una zona de entrada, que guarde cierta asimetría, yo es que soy muy de la asimetría, ya sabéis, y me gustaría que fuese, pues lo más simétrico posible, francamente, esto podría venir aquí, venir aquí, perfecto, y empezamos, bueno, pues a plantear un poco, lo que va a ser esto, esta zona de hogar, este debería venir hacia allí, y otro más, si no recuerdo mal, pusimos tres, este va aquí abajo, bueno, realmente iría allí, este desaparecería, bien, se nos hace día, mientras hacemos esto, lo cual de luego, pues tampoco está mal, ¿qué queréis que os diga? y allí, vale, cuando rompamos ese bloque, se nos irá ese huequecito, tan feo, esta unión, que fuerza a hacer, que desde luego no me gusta nada, y este iría por aquí, y por allí, este iría por aquí, y por allá, bueno, pues más o menos, esta es la cosa, y esto, pues por aquí, para abajo, y nada, repetimos la operación, todas las veces que haga falta, lo bonito sería, yo creo que eso, subir un nivel más, ahora tenemos unos picos, la verdad, bastante más decentes, de los que teníamos antes, con lo cual esto, pues es cosa de cantar, no como antes, que habría sido morirse a pellizcos, ahí está, y nos queda un frontal de casa, yo creo que bastante chulo, no sé, nos puede dar una idea ya, de cómo va a ser esto, estamos a minuto 30, bien, perfecto, si hacemos un poquito más largo, tampoco pasa realmente nada, pero me gustaría dejar esto, más o menos concretado, bien, ¿qué hacemos ahora? vamos a romper estos cristálicos de aquí, con Siltouch, lo recuperamos, aunque es un poco meh, la verdad, me da un poquito igual recuperarlos o no, no tienen, no los tengo ningún aprecio, bien, vale, perfecto, bueno, ahí está, nuestro castillo sin puerta, esto iría afuera, ahora, ¿qué haríamos? pues podemos poner unos bloques de estos, de los rotos y de los que no están rotos, una mezcla de los dos, es normalmente la mejor opción, nos faltan los de los vines, eso es lo malo, nos faltan las malditas vines, ir a la jungla y pillarlas, porque yo creo que hicimos algún viaje, pero algo variamos por el camino, no sé qué sería en su momento, algo nos encontramos por ahí, que dijimos ya para otro viaje, para otro viaje lo haremos y así estamos, que no tenemos todavía vines de ningún tipo, vines son lianas, lo digo por si lo estoy repitiendo mucho y alguien tiene dudas, lianas, esto podemos ponerlo por aquí, para darle un poquito de desahogo a esa puerta, ok, que tampoco esté como embutida en la pared del tirón, y aquí pues podemos colocar unos cristalicos y darle un poco de aire también, por esto de tener una zona un poco más abierta por la parte de arriba y no cerrarlo del tirón, vale, y quizás lo suyo pues sería, esta escalera tiene que desaparecer, porque ahí en el pilar la verdad que no me la veo mucho, pero bueno, tenemos aquí dirt suficiente para hacer esto, 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 y luego plantear un par de escaloncitos, yo creo que aquí y aquí, ahí estamos, una especie de falso tragaluz o algo así, como queráis verlo, rompemos y rompemos, ahí estaríamos, bueno, pues ahí empieza la cosa, un poquito simétrico de más esto, pues sí, también podemos corregirlo ligeramente, le podemos dar luego una cierta repisa, pero como nos falta un nivel por la parte alta, que es la que va a cerrar definitivamente esto, tampoco importa demasiado, eso sí, el corralito tendrá que desaparecer de aquí, me gustaría ponerlo en un sitio, donde podamos montar al caballo, salir en plan ahí, pues un poco como si saliésemos de la cueva de Batman, sabéis, o algo así, y esta cascada, pues por lo menos quedó más o menos bien, más o menos, ya os digo, sí que me gustaría igualmente, pues que perforar todo esto, limpiar todo esto bien, para que el agua circule, lo inunde todo, y esto se comunique de alguna forma con esa parte baja, que ya dijimos en algún momento, que desde luego sería interesante hacerlo, y que no se nos quede como una zona aquí estancada, que no va a ninguna parte, eso no me gusta demasiado, la verdad no le ve mucho sentido, preferiría hacer algo que esté perfectamente comunicado, y que realmente parezca que esta cascada, está de alguna forma aportando agua, a esta zona más baja, no es difícil de hacer, porque hay que romper muy poquitos bloques, para conseguirlo, como veis, enseguida se va extendiendo, ahí tenemos un problema, y es quizá, si es este de aquí, ¿verdad? hay que no dejar pasar el agua, no, es el alcance máximo de esa zona, rompemos este y este, y se queda bugueado, mira, ponemos el bloque ahora, y sí que se extiende, esto que es bastante loco el tema del agua, como sabéis, oiga, vale, ya se murió, bueno, para extender esto es lo malo, nos va a tocar poner y romper, poner y romper, quizá si lo ponemos aquí, rompemos y se extiende, sí, eso es, es que es una cosa muy tonta, la verdad, la lógica del agua a veces en Minecraft, te deja así como un poco frío, veis, esto es lo que os digo, yo que sé, no pasa nada, más o menos lo conocemos y lo importante, sabemos cómo se arreglan las cosas, aquí no llegaría ya, pues deberíamos ir bajando esto un poquito más, veis, se está casi casi uniendo aquel torrente de allí bajo, eso sería lo gracioso, que luego el agua diréis, rapela, el agua en movimiento da lag, no tanto, no es el agua en movimiento lo que da lag, normalmente lo que suele dar el lag, es el agua cuando se está expandiendo, el agua que todavía no ha llegado a quedarse estática en un punto, ahí estamos, esto va a ser un poco la muerte a pellizcos, pero bueno, en fin, madre mía, podemos poner otro cubo de agua por ahí tranquilamente, y extenderlo y ya está, y poner alguna fuente de agua extra, y tampoco sería tan tan complicado, pero esto es que estos fallos de actualización de bloques son bastante molestos, la verdad, vamos a ver, ponemos aquí uno y qué pasó, ahí estamos, si ponemos aquí otro, pues seguramente poniendo aquí otro más, vale, estamos en el límite, como veis ya a partir de ahí no llegaría, bueno, pues ahí habrá que romper un bloquecito más, para asegurarnos de que el agua va bajando un nivel extra, por romper ese y ese, y seguirnos extendiendo por aquí, vale, por toda esta línea, para que se extienda un poquito más, en principio, como veis, no es nada difícil, solamente pues hay que tener cierta paciencia, y un poco de suerte, si queréis, bueno, ya se une al menos con aquel, algo es algo, no está mal la cosa, bien, y tiene una forma, sin ser perfectamente simétrica, porque tiene cierta simetría por la parte alta, bastante estable, que es lo que queríamos, esta zona aquí, con agua que va y viene, y hace así sus cosas raras, pues bueno, venga, no pasa nada, podemos tolerarla, esta se extenderá por aquí también, como sabéis, pero por ahora pues tiene ciertas limitaciones, aunque en el futuro llegará a abarcarlo todo, me gustaría antes de irnos, en este capítulo, en el que por lo menos hemos definido, lo que es el frontal de casa, bien, algo es algo, por fin, creo que puede estar chulo, porque realmente desde lejos, solamente vamos a ver un portón, y luego todo va a estar detrás, pero ponemos ahí un saliente, ponemos otro por allí, en fin, puede ser algo curioso, vamos a ir a darle un poco de caña, al tema de la granja de vacas, sobre todo reproducirlas, para que cuando consigamos niveles, ahora que me voy a quedar a FK, en la granja de zombies, y en la granja de pesca, podamos realmente hacer algo con ellos, vamos a cortar tanto el bambú, bambú para afuera, correcto, recogemos todo, eso es, estupendamente, ahí nos falta un nenúfar, bueno, no pasa nada, tenemos un poquito de trigo aquí, no, nada, fortuna, sí que nos sirve para las patatas, pero yo creo que para el trigo no sirve, cierto, no lo sé, hay un poco siempre de diversidad de opiniones, vamos a cortarlo con fortuna, que total, nos va a dar un poco lo mismo, vamos a ver cuánto nos ha dado de trigo, no, a las patatas sí que sé que les afecta seguro, pero parece que al trigo no tiene ninguna diferencia, en fin, no importa demasiado, tampoco, nos da un poquito igual, con tener para reproducir aquellas vacas, estaríamos más que servidos, iríamos dados ya, zanahorias, bueno, las podemos ir recogiendo para el tema de los intercambios y tal, pero como tendremos granjas en el futuro, pues tampoco lo mismo, la verdad, no me importa demasiado, vamos a volver por aquí, qué tal, no tenemos nada, ahí he estado pensando una escultura o geometría, o una especie de minotauro gigante, que he visto algunas esculturas ahí, y me han gustado un montón, pero claro, es que tenemos que ir paso a paso, si no vamos a dar un asalto de mapta, un día en esto, otro día en lo otro, y no concretamos nada, bien, me voy con el inventario bien vacío, por si acaso, que no se diga, esa vaca se escapó, no, pero podría venir, oiga señora vaca, le tengo una oferta para usted, deberemos cerrar esto de alguna forma también, si, es que si no, me veo que se nos va a liar la madeja, mira, así no nos caemos dentro, algo es algo, y aquí, pues, poner una puerta de valla, o algo así, no sé si nos serviría para evitar el problema, vamos a ver, aunque sea un poco una guarrada, ¿saltarán las vacas? creo que no, colisionan con la hitbox de la puerta de valla, seguramente, cierto, vamos a verlo, a ver señoras vacas, se les puede dar de comer aquí, sobre todo porque yo no me caigo, más que nada, sería por eso, si les pudiéramos dar de comer aquí, quizá alcancemos a todas, hay que contabilizar, 24 tenemos, oye, pues, bastante mejor, bueno, mira, pues prefiero este seteo, de larguísimo, pero de muy largo, no quiero meter esta vaca, porque se nos van a colar las ovejas, no, ni de coña, no gracias, no, y lo que sí que podemos hacer también, por otra parte, es colocar el hopper que nos falta ahí, ese hopper que va a permitir que los ítems que queden ahí huérfanos, pues no se malogren, que sería un poco desastre, vamos a matar a esa vaca que está ahí solitaria, vale, no pasa nada, esto vamos a dejarlo aquí, porque luego así, si tenemos que darles de comer, va a ser algo relativamente sencillo, ponemos aquí el ender chest, tenemos un poquito de hierro encima, así, estupendo, vale, podemos hacer un hopper más, para poder recoger esos ítems que se quedan ahí, ahora que tenemos shield touch, es bastante fácil, de hecho, esto así, esto así, esto así, y esto, y nos vamos a la granja de zombies, para seguir pescando un rato más, bueno, shield touch, que no quiero perder mucho material tampoco, shield touch, ahí estamos, ok, bueno, pues sería lo primero, bajar aquí un poquito, hay que tener cierto ángulo, para poder colocarlo donde queremos, este es el de shield touch, verdad, sí, vale, este hopper iría justamente pegadito a aquel otro, ok, cerramos aquí, no sé por qué he seleccionado una valla, una valla en serio, vale, perfecto, cerramos esto, ahí está, y han corrido las pequeñitas propulsadas enseguida, se han colocado en esa zona, que es lo que queríamos, bueno, pues de maravilla, cambiar esto por cristales de otro color, de este color así más oscurito, me encantaría la verdad, pero bueno, iríamos haciéndolo, shield touch, hay que cambiar el nombre de los picos, si no es un, es una, pesadilla la verdad, ir buscando los ítems, pero bueno, en fin, y esto pues ya que estamos, sería un poco más bonito creo, con unas puertas de valla por la parte alta, entiendo, sobre todo, en este de aquí, para no caernos dentro, sería un detalle de pureza curioso, no, no caer dentro de la granja, de nuestra propia trampa de vacas, bueno, pues algo así, estupendo, vendemos a por más, por supuesto que sí, bueno, vamos a nuestra granja de zombies, no hemos puesto una zona de caída, o de bajada rápida, eso sería una cosa, o si que la pusimos, que hicimos, no, estábamos, caemos sobre la granja de pesca, mira, pues no es una mala forma de bajar, la verdad, subir nos va a llevar un ratito más, pero bajar es algo relativamente sencillo, debemos hacer también más ender chest, desde luego que sí, de hecho, solo necesitamos un huequecito, o sea, un bloquecito más de obsidiana, para poder hacer otro extra, y habría que, este es la zona, verdad, este es el punto, ojo, cuidado, mira, pues vamos a dejarlo cerrado, para evitar problemas, y historias raras, vamos a traerlo hasta la parte de arriba, si le ponemos un, de esto, un paro de valla en medio, vamos a anular parte de la eficiencia, igual que si ponemos una antorcha, con lo cual no es buena idea, mejor cerrarlo hasta la parte de arriba, vamos a cerrarlo por aquí, vamos a ver exactamente donde muere el hueco, aquí y allí, vale, estupendo, bueno, vamos a perforar un poco, en lo que es el perímetro, vamos a vaciar esto y esto, vale, ok, para evitar que de un salto se nos cuele un bicho, bichos no, y ahí tenemos nuestra granja de pesca, donde tenemos un bloque de agua, y si nos tiramos no deberíamos morir, y si morimos deberíamos recuperar nuestros ítems, muy fácilmente, ponemos aquí esta vallita, estupendo, perfecto, en principio los mobs no deberían poder tirarse, porque no son tan inteligentes, pero nosotros sí que podemos hacer esto, y nos mataremos, yo creo que no, vamos a verlo, a pescar, vale, estupendamente, ya estamos aquí, en nuestra granja de zombies, listos para seguir con la matanza, con la pesca, y con toda la historia, el ender chest, esto es luego deberías aparecer de aquí, que está bastante feote, pero es que claro, está lleno de porquería hasta arriba, el mismo disco 60 veces, ay, ¿qué hacemos? pues es lo que hay, tampoco pasa nada, vamos a poner aquí nuestro ender chest, para tenerlo por menos un ratito, pillamos la caña, lure, bien, voy a quedarme yo pescando un ratillo por aquí, como os digo, tenemos el lack of the sea 2, y lure, el lure quizá no es tan importante, ¿verdad? pero el lack of the sea, deberíamos mezclarlo con irrompibilidad, al menos, pero bueno, eso puede ser más adelante, así que nada, señores, yo me quedo aquí pescando, luego de vez en cuando matando a unos zombies, luego pescando a otra vez, matando a unos cuantos zombies, en fin, la historia siempre, y nada, me despido, nos vemos en el próximo, que es adentro de muy poquito, muchísimas gracias por verlo, por supuesto, como siempre, y hasta pronto, si cae algo, no cae nada, nos falta un poquito, de suerte, nos falta una buena caña, pero bueno, es cuestión de tener paciencia, vamos, hay para rato, adiós, y Gracias.